Ante el video que circula actualmente por parte de unos ciudadanos privados de la libertad que se encuentran ubicados en la estación de policía de Puerto Wilches, me permito informar lo siguiente. El 8 de agosto se evidenció o se frustró un intento de fuga por parte de los mismos, actuamos rápidamente y logramos evitar la fuga masiva de los privados de la libertad. Dos, se han dado indicaciones suficientes a todo el personal para que en efecto se trate con dignidad y respeto a las personas que se encuentran en esta condición de privación de la libertad. Tres, se colocó en conocimiento también a la alcaldía sobre la necesidad de adecuar las instalaciones puesto que efectivamente encontramos dos huecos que estaban generándose allí por parte de estos privados de la libertad, vuelvo y repito, con la intención de fugarse. Así las cosas, venimos trabajando constantemente por el bienestar, por el trato digno, constante hacia los mismos, pero hay que referenciar que debido a esta mala actuación de parte de estos privados de la libertad, nos vimos en la necesidad efectivamente de reubicarlos y es la manera que tenemos o la disponibilidad que tenemos de instalaciones en dicha jurisdicción. Muchas gracias.